Erick Valencia Salazar, alias El 85 y considerado cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación junto a Nemesio Oseguera El Mencho, fue recapturado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición. En el marco de la conmemoración del Día del Estado Mayor, Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor de la Defensa, dio a conocer la captura de Valencia Salazar, quien había sido detenido en 2012 y puesto en libertad por órdenes de un juez en 2017. La liberación de El 85 levantó sospechas sobre posibles actos de corrupción o intimidación, ya que el juez que lo liberó solo argumentó que violó el libre proceso, aun cuando había sido detenido en 2012 con seis armas cortas y 37 largas, 19 fusiles AR-15, dos ametralladoras, dos fusiles Barrett, 119 cargadores, 69 mil cartuchos y una granada en mano, según detalló en su momento Ricardo Trevilla, vocero de los militares. El 85 fue puesto en libertad por un juez desde diciembre de 2017 y salió de manera discreta y sin espavamientos un día antes del fin de año del penal de readaptación social número 2 de Puente Grande, Jalisco. Valencia Salazar también es conocido como el 85, Mataceta, Mono y Comandante. La DEA lo identifica como el principal asociado y asesor de El Mencho. Tiene 45 años y autoridades estadounidenses creen que sus lugares de frecuencia son Guadalajara y Ciudad de México. Había una recompensa de 5 millones de dólares por quien ofreciera información que llevara a su arresto. Se estima que desde 2003 se ha dedicado al tráfico de drogas, pero en 2018 recibió una acusación de una corte federal por conspirar para distribuir más de 5 kilos de cocaína hacia Estados Unidos.